Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en Ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques como cada jueves Lía Gelfi los saluda acá en AM1220 Y todas las plataformas en las que estamos saliendo en vivo Por redes sociales, por AM1220 y también por ecomedios.com Así que no hay excusas y además después nos pueden, si se suscriben al newsletter También nos pueden seguir con todos los contenidos que generamos Que por supuesto son muchos más de los que podemos traerles en una hora semanal Acá en el programa, que por cierto hoy tenemos muchos temas Vamos por varios hoy especialmente Pero antes le quiero dar la bienvenida a nuestra columnista Patricia Malnati Nuestra columnista de Desarrollo Sostenible Buenas tardes Patricia, bienvenida Buenas tardes Lía, buenas tardes audiencia Qué lindo otra vez estar acá Qué rápido pasa, estoy contando los días para volver a estar Sí, sí, vamos a contarle a la audiencia que Patricia por lo menos una vez al mes Está acá tocando todos los temas de Desarrollo Sostenible Y hoy vamos a ver Sí, tenemos muchos temas Adelantale a la audiencia el tema central de hoy Título Género Género Muy importante, se están desarrollando muchos eventos Así que vamos a hablar del tema, vamos a hablar de qué se trata y cómo trabajarlo Cómo impulsarlo Excelente, y vamos a tener además una entrevista especial acá en piso Una experta en género, Paula Basaldua, socióloga Bueno, ya la vamos a presentar Ahora antes de seguir con todos los temas que tenemos Les cuento que se anunció, ya se confirmó Para el 26 y 27 de septiembre que se realiza la exposición de parques industriales Organizada por Red Parques en el marco también de Somos Industria 26 y 27 de septiembre Este año tenemos muchos eventos vinculados con los parques Este es uno, también el 23, 24 y 25 de agosto Está la exposición de parques industriales internacional organizada por APIA Y mucho antes, ahora en mayo, el 17 de mayo, está el Encuentro ELISFE Que es el Encuentro Inmobiliario Logístico e Industrial de Santa Fe que se realiza en Rosario Toda esta información la tienen en conexión parques.com.ar Si quieren más información para ser auspiciantes, para asistir Todo está en el portal Y ahora sí, vamos a contarles algunos breves de Parques de la Argentina con Matías Hurtag Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques Buenas tardes, LIA, equipo y audiencia de Conexión Parques Aquí estamos ya listos, preparados para compartir las breves de parques de la República Argentina El Intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Yariora, y el Gobernador Juan Schiaretti Inauguraron el Parque Industrial Nº 52 de la provincia El predio tiene una superficie total de 41 hectáreas y busca promover la generación de empleo local La relocalización de empresas y el desarrollo industrial de la región Además, las industrias que se radiquen en este parque accederán de forma directa a la promoción industrial por 15 años y la promoción logística por 5 años, además del subsidio por 7 años a mano de obra y a los consumos energéticos Nos vamos a corrientes porque el gobierno de esa provincia construye simultáneamente 3 cuarteles de bomberos forestales ubicados en los parques industriales de las localidades de Santa Rosa y Tuzangó y Paso de los Libres como parte de su plan de lucha para combatir incendios en áreas de bosques Río Negro, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial existentes dentro del Parque Industrial Chipoleti y el Área Industrial y Servicio El gobierno de Chipoleti licita la obra pavimentación de la calle Venezuela y obras complementarias en el Área Industrial y Servicio en la primera etapa Hasta aquí llegamos con las breves de parques de la República Argentina En minutos volvemos con las breves de parques pero recorriendo el mundo Muchas gracias Matías Hurtag y ahora sí vamos con nuestro primer entrevistado Tenemos en línea Antonio Mellado, titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias Buenas tardes, Lía Guelfi te saluda, Antonio, ¿cómo estás? Hola Lía, ¿cómo te va? Bueno, bien, muy bien Me hubiese gustado tenerte acá pero sé que el tránsito en esta ciudad de la furia No te ha podido Ningún problema, estamos comunicados Y a ver, quería dialogar con vos porque en el marco de una reunión del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial Presentaste un poco la foto de las oportunidades que hay en Neuquén Especialmente en Neuquén, pero bueno, en toda la zona Vínculo alrededor de lo que es la energía y vaca muerta Y en especial un dato que yo tomé nota Que crecieron, entre todos los sectores que crecieron en los últimos 10 años Uno fue el de servicios empresariales e inmobiliarios que creció el 96% Dije, vamos a hablar con Antonio que nos amplíe Bueno, ¿por qué se dio este crecimiento? ¿Cuál es la foto actual? Ok, gracias Lía, bueno Mira, en realidad Neuquén está desde el 2012, digamos, que se empezó a trabajar Digamos, los yacimientos no convencionales, sobre todo en la zona de Añelos Esto ha hecho, digamos, que traccionara, digamos, muchas inversiones del interior del país Independientemente del tema logístico también Entonces, el petróleo es una actividad, digamos, que genera una dispersión importante, digamos De consumos en todos los rubros Desde la hotelería, el transporte, el combustible Y bueno, una de las cosas que más tracciona casualmente es la instalación de personas Yo te decía el otro día que están entrando actualmente a Neuquén 40 personas por día Wow, ¿A radicarse definitivamente, digamos? Sí, sí, a radicarse, exactamente Sí, sí, a radicarse y a trabajar, digamos O sea, no hay planificación Hablábamos con algunos de los colegas, digamos, de inmobiliarias de acá No hay planificación que aguante, digamos, con tanto movimiento Yo te lo decía también el otro día que en Añelo, digamos, no tenemos plazas para alquilar O sea, es mayor la demanda que la oferta Se está viviendo una situación Y eso que estamos, como quien dice, en el techo de la producción Porque estamos esperando, digamos, que se hagan todas estas obras Claro El gasoducto Kirchner La terminación del plan duplicario del UAL Que todo esto va a hacer que se pueda seguir perforando Y produciendo más Generando energía para toda la Argentina Y para exportar Que son los dólares que necesitamos a nivel nacional, ¿no? Claro, y en relación a las empresas que están radicándose O que están, digamos, en el anillo de servicios de este sector tan importante Vos decías que están llegando muchas empresas del interior Es decir, ¿de qué provincias principalmente están yendo a instalarse en Neuquén? Sobre todo de Córdoba, Santa Fe Bueno, por supuesto, provincia de Buenos Aires Y algunas personas y algunas empresas de Tucumán también La industria metal-mecánica, digamos, para el petróleo es muy importante Porque el petróleo usa mucho fierro, que le llamamos en la jerga Entonces, eso más el tema de transporte La logística es fundamental para los costos de un pozo Para que te des una idea Lo que se llama la arena o la gente de esos trenes Es el 40% de la inversión de un pozo Entonces, y eso hay que trasladarlo a la locación Que a veces están cerca de las ciudades y a veces no tan cerca Entonces, el agua, bueno, el agua no se transporta por camión Se transporta por ductos, ¿no? Pero, digamos, las viandas de las personas que trabajan en las locaciones Los trailers, bueno Vos estuviste en la presentación y viste que era amplísimo Sí, sí, la cantidad de información El espectro de rubro Tal cual, tal cual Y en relación a los parques industriales Que, por supuesto, acá a lo largo del programa Siempre hemos dado informes sobre parques industriales de Neuquén A veces tocamos un tema en especial Un parque, el desarrollo de un parque Vos ves que lo que se está haciendo es suficiente O se necesita más inversión en esta organización de la tierra industrial Y de los servicios para recibir a todas estas inversiones Bueno, mirá, yo en la charla decía que tuve posibilidad de hablar con gente de gobierno Y en los próximos meses Bueno, la municipalidad está alargando la licitación de los servicios De un parque industrial en la meseta de 1.200 hectáreas En la ciudad de Neuquén Y también, digamos, se larga, creo, por tercera vez La licitación del parque industrial provincial de Añelo Y del centro de logística de la ciudad de Neuquén También, que son 40 hectáreas en la parte norte de Neuquén En la meseta Y porque una de las cosas que ha pasado con Neuquén Yo se los comentaba Antes el punto logístico de la Patagonia estaba en Bahía Blanca Hoy está en Neuquén Hoy tenemos búsquedas en la inmobiliaria Tres búsquedas, digamos, que son empresas del país Que nos están pidiendo entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados Para el tema logístico De nave construida ¿Perdón? De naves ya construidas, o de tierra Exactamente, de naves ya construidas Lo que pasa, que Neuquén no es una provincia, digamos Que tenga esa cantidad de metros de naves Porque la verdad no es una provincia logística Es una provincia de fruticultura Claro Lo que estamos pudiendo ofrecer Son galpones Por así decirlo Con un restyling Claro Porque los galpones de frutas Sí tienen 3.000, 4.000, 6.000 metros O sea que Sí, perdón Digo, o sea que hay una oportunidad para Perdón Hay una oportunidad para En estas licitaciones Y en esto que vos decís Oportunidad para lo que son empresas Expertas en desarrollo de parques Asesores Constructoras Digamos Todo este ecosistema de De desarrollo de los parques Así es, Lía Eso Estas oportunidades son Caen, caen Para los desarrolladores Como nicho al dedo Pero también Si vos hacemos Abrimos, por así decirlo El espectro Hoy Y no es porque nosotros Trabajemos en el general industrial Hoy las inversiones que contienen Son las industriales Si vos compras un departamento Y la rentabilidad es la más baja De hace muchos años Este Entonces Hoy el que invierte en industria Realmente saca una muy buena rentabilidad Respecto de otras inversiones Y poblieras Que no están dando los rindes Que Digamos que Que daban antes ¿No? Y están preparados Hoy si tienen Si alguien Una pyme Que ya está En esa cadena de valor Dice Bueno Quiero La verdad que quiero Poner un pie En Neuquén En algún parque industrial Cuenta con los servicios Todos los parques ¿Qué le recomendarías? Información sobre valores Contame un poquito Según Según Digamos Ahí están los parques industriales Los parques industriales de Neuquén Si tienen Todos los servicios En Anielo Los parques La idea es que Los desarrolladores Inviertan Digamos Para el tema de los servicios Y la idea es Esto es idea Digamos No, no, no Saldrán el pliego de licitaciones Que darle tierra Para que En parte de pago Para que El desarrollador Después la pueda vender ¿Sí? En Neuquén La licitación Que se llama casualmente Es para el desarrollo Digamos Incluido el tema De los servicios ¿Sí? A ver Las grandes extensiones De la Patagonia La verdad que El tema de los servicios No es fácil No está nada cerca Lo cual Son inversiones importantes Las realidades Son diferentes A las ciudades Como Rosario Como Córdoba Como El mismo Cava Que quizás Los servicios Están cerca O pasan a pocos metros Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Soy Patricia Malnati Te quería consultar A raíz de todo Este impulso Y la nueva instalación Me pregunto Si la legislación Que tiene que ver Con las cuestiones ambientales También acompaña ¿No? Porque imagino Que más personas Más parques Más construcción Todo eso Tiene consecuencias Entonces digo Bueno ¿Cómo acompañan Desde la legislación Para que Las cuestiones De erradicación No sé De ambiente De agua De energía No se desfasen Hola Patricia Buenas tardes ¿Cómo te va? Sí Bien Bien Mirá En realidad Cada ¿Cómo se llama? Cada parque Tiene su estudio De impacto Perfecto Sin duda No hay O sea No son parques Que se deciden Digamos Dos personas A la noche Y mañana Lo sacan a discusión Son parques Que vienen siendo Planificados Es más Tanto el Logístico Provincial De Neuquén Como El de Añelo El parque Provincial De Añelo Es la segunda Tercera vez Que sale La licitación O sea Que Están preparados Están preparados Claro Casualmente Y tenemos Un gobierno Sí Que ayuda Que acompaña Sí Que está Con las puertas abiertas Para recibir Inversores Sí Por lo menos Esto dicho Por la boca Del mismo intendente O sea Me dice a mí Si vos tenés gente Que quiera venir A invertir en Neuquén Lo recibimos O sea Pero me dice él Lo recibimos Con la puerta abierta Para recibirlo él Si no No a alguno De sus ayudantes Digamos No es casualidad Tampoco Que Neuquén Esté creciendo Al ritmo Que está creciendo ¿No? O sea Para Le comentábamos En la charla Neuquén Creció en un 35% En población Mientras El ¿Cómo se llama? El promedio país Fue al 14% Y estamos hablando De 21 puntos más Claro Antonio Ya Solo para ir cerrando Nos vemos El martes En Conectando Vaca Muerta Supongo Pero sí Es que me tenías Que devolver la visita Yo vine acá No esperaba No esperaba menos Bueno Así que nos vemos ahí Haciendo negocios Que va a haber Una ronda de negocios Muy interesante Un networking Bárbaro Así que Vamos a sacar Conclusiones Nos vemos el próximo Martes En Conectando Vaca Muerta Gracias Antonio Gracias No, gracias Gracias a ustedes Y perdón por no estar bien Será la próxima Ya estás comprometido Bueno, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Estábamos hablando Con Antonio Mellado Titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias Y así Seguimos Con Noticias de Parques Vamos a ver Qué pasa En los parques Del mundo Lo que pasa En los parques Del mundo También está En Conexión Parques Y como lo prometimos En este segmento Visitamos Distintas regiones Del planeta Para saber Cómo funcionan Allí Los parques Industriales Nos vamos A República Dominicana El Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES De República Dominicana Apuesta a la reconversión De parques industriales A ecológicos Con la presentación De un programa De capacitación Que promueve La implementación De prácticas De producción Más limpia Gestión adecuada De residuos Y uso eficiente De recursos Esta formación La desarrolló ONUDI Y está dirigida A gestores De parques industriales Públicos y privados Así como a representantes De gremios empresariales Y académicos La viceministra De la red De inversiones Y exportaciones De Paraguay Yilda Arrelaga Junto al director De atracción De inversiones Federico Sosa Recibieron en una mesa De trabajo Al cónsul honorario De Paraguay En Burdeos Francia Patrick Patelín Y a su abogado Quienes evaluaron Las oportunidades De incrementar El intercambio comercial Entre ambas regiones Y se mostraron Interesados En proyectar Posibilidades De inversión En varios rubros Entre ellos Los parques industriales Nos vamos Nos vamos A México Porque American Industries Group Compañía mexicana Especializada En el sector Inmobiliario Industrial Realizó La colocación De la primera Piedra De la American Industrias Parque Industrial Chihuahua Un proyecto Que implica Una inversión De 142 millones De dólares El complejo Tiene una superficie De 55 hectáreas Y alojará 13 naves Industriales Que generarán Cerca de 450 Empleos El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Afirmó Que la licitación De entrega De los terrenos De 10 parques Industriales En el Istmo De Tehuantepec Comenzará A más tardar En dos meses Y señaló Que la Secretaría De Economía Será la encargada De lanzar La convocatoria Para las empresas Interesadas En participar Y de esta manera Llegamos al final De las breves De parques Por este jueves Será Hasta la semana Que viene Como siempre Aquí en Conexión Parques Por Ecomedios Muchas gracias Matías Jurta Con los breves De cada jueves Y seguimos Seguimos en Conexión Parques A través de todas Las redes sociales Por AM1220 Y seguimos Con Desarrollo Sostenible Patricia Hay mucha información Vamos a aprovechar Para darla Contanos Un poquito Bueno En este caso Te quiero contar Algo que me parece Sumamente interesante Para aquellos Que estén En organizaciones Comprometidas Con el desarrollo Sostenible Se ha lanzado El primer Premio Argentina Economía Circular Es una distinción Para reconocer A los líderes De la economía Circular Que promueven Una transición Económica Justa Y sostenible La verdad La verdad Que es Muy Motivador Es un premio Nacional Es un premio Que va a tener Un premio Una visita a Italia Como parte Del premio En donde Bueno Se reconoce Los temas De economía Circular Y poner en valor Las buenas prácticas Para transformar El país Hacia una economía Circular Y en donde Por primera vez Se reconoce A asociaciones Empresariales Organizaciones Civiles Gobiernos ¿No? Que están Unificando esfuerzos Y para ser También Motivador Para otros A formar Parte del cambio Las inscripciones Van a estar abiertas Hasta el domingo 30 de abril Pueden participar Buscando En las páginas Premio Circular Punto Ar Ahí Hay un formulario Donde bueno Se pueden inscribir Enviar el proyecto En el cual Están trabajando Es un premio En el cual La fundación Observatorio PYME La fundación Regenerar El grupo Transición Justa Son los que Los promueven Más allá Del acompañamiento De una cantidad De instituciones Que están Comprometidas Con el desarrollo Sostenible Y la economía Circular Así que bueno Bueno Vamos a ingresar En premio Circular Punto Ar Para ver Varias categorías A ver También los parques Industriales Atentos Porque si hay algo Que facilita La economía Circular Es un parque Industrial Así que Atentos En julio Va a ser la Premiación En la bolsa De comercio Así que bueno A prepararse A presentar proyectos Muy bien Muy bien Teníamos hablando De premios Un premio Que querías mencionar Un día Quiero mencionar El próximo sábado 22 de abril Se celebra El día mundial De la tierra Un día muy importante Que es un día Que en donde Bueno Se intenta Concientizar A la ciudadanía Sobre los problemas Ambientales Que sufre El planeta Así que bueno Invito a todos A desde su metro cuadrado Pensar un poquito Que estamos haciendo Y que podemos hacer Para mejorar El planeta Que habitamos Así es Y vamos a aprovechar También para felicitar A Juan Fernández A Juan Bautista Fernández Que fue seleccionado Por ONUDI Vamos a recordar Que ONUDI Es la El área Digamos De La organización De Naciones Unidas Que se enfoca En el desarrollo Sostenible En la industria Bueno Así que Ha sido Ha sido Seleccionado Para Bueno Como Como ingeniero Especialista Para representar Para ser responsable Del programa De Naciones Unidas Para la implementación De simbiosis Industrial En la Argentina Simbiosis Industrial En la Argentina Los invito A conexión Parques.com.ar Pongan la palabra Simbiosis Y hay varias notas De parques En el mundo Que son casos De éxito De la simbiosis Industria Los hemos dado acá Así que Bueno ¿Qué es la simbiosis Industrial? Lo vamos a poder Implementar En la Argentina Así que Un día Lo vamos a tener acá Juan Para que lo cuente Con más detalle Juan también es Miembro de la Mesa De Desarrollo Sostenible De la Unión Industrial De la Provincia De Buenos Aires Así que Bueno Con él Estamos trabajando La promoción Del desarrollo Sostenible En la industria De nuestra provincia De la provincia De la provincia Y también De todo el país Porque creo Que han estado Con eventos Con el Congreso De Economía Circular En Córdoba Juan y vos Están en todo el país Y bueno De eso se trata De ir sembrando Todo lo que hay que hacer Y Sembrar conciencia Sembrar conciencia Bueno Unos minutos más Se entregaron En el Parque Industrial De Berazategui Algunos lotes Ya a empresas Industriales Y además Se pueden inscribir Para la formulación Y evaluación De proyectos De inversión Para pequeñas Y medianas Empresas De los municipios De la provincia De Buenos Aires En la página Es Escuela Municipal Punto Economía Punto GBA Punto Gop Punto Ar Y es una capacitación Que se va a realizar Del 8 de mayo Al 23 de junio Hasta el 13 de abril Del 13 de abril Al 2 de mayo Es la inscripción Así que Atentos Y vayan buscando Información al respecto Y teníamos que felicitar También Un premio Que recibió La empresa SMS ¿No lo tenés a mano? No Ah Yo quiero felicitar Lía Bueno Me tomaste Después Te tomé de sorpresa Bueno Vamos a meternos En el tema central De hoy Vamos al corte Y ya estamos Con nuestra invitada Especial Para dialogar Sobre cómo Podemos implementar Las políticas De género En la industria Y en los parques Industriales No se vayan Los esperamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir Sin criaderos? Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Gracias Lía Como todas las semanas Vamos a hablar de pymes De empresas Y de emprendedores Desde somospymes.com.ar Tenemos algunas cosas Para contarte Primero Sin duda Hay que hablar De la escalada Del dólar blue De estos días Vos la viste Seguramente Todos la vieron Una vez más Las empresas Y emprendedores Enfrentan A un escenario Económico incierto Que no hace más Que generar Más tensión Y poco ayuda Para planificar El día a día De una pyme Seguramente Es el tema De la semana El dato Del viernes Pasado De la inflación De marzo Del 7,7% Viene a complicar El panorama Y lo peor Es que no se ve Una solución Al problema De fondo Mientras Te comparto Un par de datos En nuestro sitio Somospymes Vas a ver una nota A un emprendedor Que te va a gustar Él se llama Alberto S. Wayne Es presidente De PC Discount Esa empresa Hace más de dos décadas Se dedica al reciclaje Y reventa De tecnología Te la recomiendo Léela Y otra cosa En nuestro sitio Somos Pymes Vas a poder leer La entrevista A Charlie Alberti El histórico Batero De Soda Estéreo Que habla De su proyecto Que más lo tiene Focalizado Es una cerveza Sustentable Te cuento Y se llama 27 Lean la nota Que es interesante Y vale la pena Leer lo que cuenta También Tenemos una nota Muy buena Sobre el marketing De influencer Cómo haces Siendo una pyme Que tu producto Y servicio Tenga más visibilidad Y alcance Para lograr Más ventas Es una nota De Emilce Garzón Especialista en tecnología Esto es todo el día Nos volvemos a encontrar La semana que viene En Conexión Parques Y a nosotros Nos pueden seguir Por las redes sociales Y el sitio De Somos Pymes Chau Auspicia La columna De Diego Landy Somos Pymes El único medio De comunicación Que capacita Y vincula A los empresarios Pymes Y seguimos En Conexión Parques Y como dijimos Ya nos metemos En inclusión Género Especialmente En la producción En la industria Y en los parques Industriales Le damos la bienvenida A Paula Basaldua Socióloga Experta Precisamente En género Bienvenida Paula A Conexión Parques Por primera vez Un placer Tenerte acá Bueno Muchas gracias A ambas La verdad Que nos debíamos Este encuentro Así que muy contenta De poder estar acá Y hemos reservado Esta segunda mitad Del programa Para hablar Tranquilas Tener un diálogo Tranquilo Y empezamos Por Decir Bueno De qué hablamos Cuando hablamos De género Empecemos por el principio Por el principio Absolutamente Bueno Cuando hablamos De género En realidad Hablamos de Relaciones De género Digo No es un concepto Abstracto Y está buena La pregunta Para poder aclarar Porque hay A veces Mucha desinformación A veces Mucho prejuicio Lo que implica Trabajar La perspectiva De género Es reconocer Esas relaciones Que son sociales Entre personas Entre varones Entre mujeres Entre personas De otras identidades De género Que no es La mirada binaria Varón-mujer Que esto ha emergido En las últimas décadas Con más fuerza Y en definitiva De reconocer Que esas Posiciones En el mundo Y esas interacciones No se manifiestan En condiciones De igualdad Para todas las personas Según Su sexo Biológico Asignado Al nacer O su identidad De género Adoptada Desde La niñez O desde La adultez Esa posición En el mundo Va a tener Una diferencia De oportunidades ¿Por qué? Porque el mundo Ha sido Históricamente Construido Desde lo que Llamamos El universal Masculino El varón El varón Con ciertos rasgos Además De una cultura Occidental De cierto Poder O nivel Económico Poder Político Todo aquello Que se aleje De ese modelo Del universal Masculino En el marco De las relaciones De género Tiende a ser Rechazado Tiende a ser Negado Tiende a ser Subvalorado En esa categoría Estamos las mujeres Si bien uno Dice bueno Pero hay mujeres Exitosas Por supuesto Que hay mujeres Exitosas Por supuesto Que hay varones Que no cumplen Con ese estereotipo De varón Que tiene ciertos Atributos Un varón El que no llora El que siempre Tiene éxito El que se ocupa De lo público Y las mujeres Tenemos también Históricamente Otros roles Estereotipados Asignados Como el de Ser cuidadosas Ser amorosas Ocuparnos De la familia De los hijos Cocinar Mantener la casa Ordenada Digo Estos son Estereotipos Asociados A los diferentes Géneros En el marco De esas relaciones De género Que existen En el mundo En todas las sociedades Y esto tiene Una construcción Que es histórica Digo Desde la prehistoria Prácticamente Y roles De género Y en general En todas las sociedades Salvo algunos estudios Antropológicos Particulares Lo que se evidencia Son sistemas Sociales Patriarcales Patriarcales Quiere decir Que están pensados En función De este modelo Masculino Universal Entre comillas Totalizador Además de universal Porque excluye A otras Posibilidades De género Y también De otros modelos De rol Diferentes A esto que yo comentaba Como tener ciertos Atributos Todo lo que se sale Fuera de la norma Es rechazado Es condenado Es atacado Es subvalorado Y eso tiene Muchas implicancias Que parecen invisibles En nuestra sociedad Pero que efectivamente Cuando ponemos Lo que llamamos Las lentes de género Las lentes violetas Desde una mirada Feminista Empezamos a ver Esas desigualdades Que parecían invisibles Y las empezamos A ver En la vida cotidiana Esa falta De oportunidades De la que yo hablo Eso también Se manifiesta En el campo De la producción Previamente Desde que nacemos Se manifiesta En la familia En primer lugar En el ámbito educativo En el ámbito De la salud En el ámbito De la justicia En nuestros trabajos En nuestra trayectoria Académica Digo En todos los espacios De la vida Porque las cuestiones De género Son transversales A las personas Y entonces Cuando hablamos De género Esto lo quiero Volver a destacar No estamos hablando Solo de mujeres Sino de una categoría De relaciones sociales Entre varones y mujeres Y porque esto es importante Porque si queremos Trabajar para la equidad De género Para la igualdad De género Que según El foro económico mundial Faltaría más de 130 años Para que eso ocurra Si queremos trabajar Con esos objetivos No podemos hacerlo Solo Las mujeres Tiene que haber Una construcción colectiva También de otras Relaciones de género Más equitativas Claro Eso yo Justamente Estaba pensando ¿Qué pasa con Porque Digamos Está en la agenda Está sobre todo En los ámbitos Donde nosotros estamos Y nos vinculamos Está en la agenda El tema de género Pero en general Hay una tendencia Que lo terminan Escuchando solo Las mujeres Y esto tiene que llegar A los hombres ¿Vos coincidís Que hay Un trabajo Por hacer todavía Para que los hombres También tomen Este tema Que son Están liderando Empresas Están liderando Organizaciones Sectoriales Internacionales Falta ahí ¿Qué habría que hacer Para que también Ellos adopten Esto como un eje Realmente Desde la convicción Mira Primero Considerar Algunos cruces Que son reales Las mujeres Vamos a escuchar Estos temas Porque son las que Estamos del lado De abajo Somos las que estamos En el lugar Del sometimiento Mientras que los varones Están en el lugar Del privilegio Entonces ¿Por qué cuestionar Esos privilegios Que les dan Determinado rédito? En cambio Nosotras tenemos Mucho para Para cuestionar Históricamente Así como las mujeres Empezamos reclamando El derecho al voto Porque estábamos Afuera De ese derecho Político Y fuimos A lo largo De décadas Reclamando Otras Otros derechos Negados Porque en definitiva Se trata de eso ¿No? De reclamar Igualdad De derechos Y de oportunidades Los varones Están hoy Todavía En una situación De privilegio Digo Una categoría Varón En general La verdad Es que muchos Varones Acompañan Desde diferentes Ámbitos Que haya Mayor equidad Con las mujeres Porque también Eso le permite O en las relaciones De género Vuelvo a decir Porque también Eso le permite Revisarse En esos estereotipos ¿No? Porque tiene un costo Ser el fuerte Ser el proveedor Ser el que no es emotivo Tiene un costo Para los varones Y la verdad Es que bueno Hoy Lo vemos En los padres Más jóvenes ¿No? Que dicen Bueno Yo me quiero quedar Criando a mi hijo En mi casa también Y sin embargo Hay una sociedad Que todavía tensiona ¿No? La licencia Por paternidad Sigue siendo escasa Los permisos Para ir al médico Los tiene que tomar La mamá Y no el papá Y cuando el papá Se queda cuidando Y los compañeros De fútbol Lo miran raro Porque se queda cuidando Y hay un montón De cuestiones En función De esos estereotipos Que están operando Como resistencia ¿No? Como decía yo Resistencia Lo que es diferente De la norma Entonces Digo Hay dos cuestiones Hay varones Que están muy cómodos En sus privilegios Hay mujeres Que están reclamando Por sus derechos Y que por eso Van a cuanto Espacio haya Para denunciar Esta desigualdad De derechos Y creo que también Hay un factor Además del social Este que explicaba Que tiene que ver Con lo institucional Y me parece que ahí Es donde hay Una oportunidad De conciliar miradas ¿No? Porque si las instituciones En este escenario histórico De que el tema Está en agenda Si desde lo institucional Hay un apoyo A la construcción De la equidad de género Yo creo que es por ahí Desde donde se puede avanzar Y comprometer A todas las personas Como una construcción Colectiva Y no de particulares Yo que vengo De un mundo Bastante masculino La industria Del caucho Y del neumático Observo que quizás Quienes tenemos Un lugar Que hemos llegado A determinado lugar Podemos tener Como más apertura O más escucha En esos hombres ¿No? Para que Las cuestiones de género Se trabajen En los diferentes sectores Pero también escucho Muchas mujeres Que no saben Cómo hacerlo Que están en espacios Donde quisieran Empezar a hacerlo Y no saben cómo Y por otro lado También se las tilda De las lideras Las que vienen Viste A hacer ruido No me muevas El avispero Entonces digo ¿Cómo empezamos A trabajar? ¿Cómo ayudamos A esas mujeres A empezar a trabajar Para incorporar El concepto En su sector En su cámara En su organización ¿Cómo sería Por ahí El primer pasito? Mirá Yo creo que Que otra vez Hay que entender Los cruces Y también partir Un poco de aguas ¿No? A veces siento Que la cuestión De género Un poco se banaliza Lo hablaba hoy Con una compañera Del mundo del teatro Que me contaba Que está en una Comisión de género Y bueno En alguna comisión De género A veces se acerca A quien le interesa El tema O quien tiene Ganas de hacer algo Sobre ese aspecto Que quiere cambiar O alguien que tiene Alguna historia Que la atraviesa Y quiere Tratar de modificarlo Y para ella Y para otras mujeres ¿No? Y está muy bien Pero yo creo Que hace falta Una mirada Profesional Sobre el tema Como en otros campos Yo soy una persona Que vengo hace 20 años Estudiando Sobre las cuestiones De género Y en algunos espacios También interviniendo Sobre las cuestiones De género Y eso Creo que hace La diferencia En esto que vos decías ¿No? Como cualquier Otro campo disciplinar Las cuestiones De género Necesitan Rigurosidad Necesitan Necesitan Un soporte conceptual Y teórico Serio Para ser También Creíbles Y sostenibles No se puede Tratar de discusiones Que se dan En la mesa De los domingos Los efectos De lo que uno Puede transformar Cuando lo hace Con esta rigurosidad Planificando Proponiendo Acciones Pensadas Proyectadas Y con determinadas Características Suelen ser Muy buenos Pero bueno Yo creo que hay que Hay que hacerlo De esa manera Y que también Hay que darle lugar A la militancia A los espacios De reflexión A los espacios De empatía Con las mujeres Con las mujeres Y con los varones Cuestionando Algunas cuestiones Que decimos Bueno Esto yo lo tengo Naturalizado Pero la verdad Es que me empieza A hacer ruido Porque veo Porque soy papá De una hija Porque veo A mis hijos Adolescentes Porque me encuentro En un ámbito Masculizado Y veo que pasan Otras cosas Mucho Mucho diálogo Creo que es necesario Pero también Algunas cuestiones Como bien precisas Y claras Para avanzar Y hablando De planificación De planificación De estas políticas ¿Cómo ves A los parques Industriales Hoy Planificando? ¿Están planificando? ¿Conoces? Digamos ¿Qué les recomendarías? Porque a mí A veces me dicen Mirá Lía Que vos estás Con este tema ¿Qué podemos hacer? Dame algo para leer No Es como vos decís Es una planificación Que tiene que ser seria Y que tiene que ser metodológica Pero ¿Qué debe incluir? ¿Por dónde empezar Un parque industrial? Mirá Yo creo que Que hay mucho trabajado Respecto del qué Digo Hoy Como vos decías El tema está en agenda Y prácticamente En todos lados Se coincide De que el tema De la desigualdad De género Que afecta A las mujeres Y personas De otras identidades De género No binarias Que no son varones Es un problema social Y que requiere intervenciones El tema Y la clave Es el cómo ¿No? Este ¿Qué hacer? Ya sabemos Que algo hay que hacer Para cambiarlo El tema es el cómo Los parques industriales Como unidades De estudios Y de intervención A mí me parecen Nichos muy atractivos Para trabajar Porque tienen La posibilidad De hacer Mucho En un espacio físico Determinado Beneficiando a muchas personas Y también Desde esta mirada Institucional Creo que En cualquier ámbito De la intervención Lo primero que hay que hacer Es un diagnóstico Saber Cada Cada Este grupo De personas Que gestionan O que están involucradas En el desarrollo De ese parque Un diagnóstico De situación En torno a la perspectiva De género Como se hace Respecto del urbanismo Respecto del desarrollo De las empresas En ese parque Bueno Hacer un diagnóstico En torno a las brechas De género Que son las que Que se van a evidenciar En el mundo De la producción Específicamente Digo Ahí no vamos a hablar De salud sexual Y reproductiva Pero sí vamos a hablar De brechas De salariales Por ejemplo ¿No? Entonces poder trabajar En una línea de base Que implica esto Diagnosticar Donde estamos parados Que tenemos En el parque O que no tenemos Para Generar Instancias De trabajo Y de producción Equitativas Claro Y esto implica Desde Algunas experiencias En torno a la Mirada de género En los parques Acceso Seguro Acceso Y traslado Seguro Al parque Instancias Que garanticen La prevención De la violencia En el ámbito Laboral Infraestructura Que tenga Perspectiva De género Vinculada Al cuidado Por parte De varones Y por parte De mujeres Y personas De otras Identidades Infraestructura Que garantice Que cualquier persona De cualquier género Pueda trabajar En ese parque Sino que solo haya Baños para varones O duchas para varones Perdón Hace poquito Se salió El tema De los cuidados Y las guarderías Para empresas De más de 100 empleados Digo Bueno El parque Puede ser un espacio Que facilita Esas guarderías ¿No es cierto? Para que toda la gente Que trabaja Podría ser también Podría ser una respuesta Porque en el marco De un consorcio Y de un parque Que puede ser público Privado Mixto Se pueden compartir Los gastos Que ahí también Digo Hay que analizar A la población Específica De ese parque Porque no es una medida Universal Por ahí en ese parque Hay personas Que no tienen Tantos niños pequeños Como para que se necesite Un espacio de cuidado Fijo Pero sí Por ahí Algunas mujeres Tienen necesidad De tener a sus hijos Al cuidado Cuando van a alguna Instancia de capacitación O un evento particular Entonces puede ser Un espacio Que no esté Permanente Que esté pensado Para algunas actividades Puntuales Eso debería ser Regla En cualquier ámbito Donde vayamos las mujeres Que somos madres Y que tenemos niños pequeños Entonces digo Hay un montón De herramientas Para pensar La perspectiva de género Dentro del parque Y también Para pensar Políticas activas Por parte de las empresas En la contratación Equitativa De su planta De trabajadores Y trabajadoras Eliminar un poco Los sesgos De bueno Voy a tomar varones Porque es lo normal Porque se me ocurre Porque lo hice toda la vida Y empezar a considerar Además de que hoy En la Argentina Tenés un montón De incentivos Para esto Económicos Para accionar De esta manera Desde las políticas públicas Empezar a generar Una mirada distinta Respecto del reclutamiento De las personas Trabajadoras De las personas Que capacitas De las personas Que ingresas A tu planta Que promovés Dentro de tu empresa Es Integrar La perspectiva Que podés Trabajar En los parques Ese diagnóstico Del cual hablas Paula ¿Cuánto tiempo Lleva Hacer un diagnóstico? ¿Es algo costoso? Porque yo me imagino ¿No? Un consorcio De propietarios Que generalmente Están Hoy Sobre todo Abordando temas De las pymes De la estructura Digamos De lo cotidiano De la economía De la empresa Y dice Bueno Vamos a dedicarle En esta reunión De consorcio Al tema De género Y hacer un diagnóstico Y tomar una decisión Bueno Lo primero que preguntan Bueno ¿En cuánto tiempo Lo vamos a hacer? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo? Mira Supongo que O sea Para Para tratar De ser precisa No te puedo decir El número Pero digo Lo mismo Que cualquier otra consultoría Es una consultoría Profesional Pero Me parece que Primero Antes de Tener un diagnóstico Y tener un consenso Sobre querer Trabajar Sobre este tema O sea Que es la Concientización Sobre ese Esa Esa comisión De autoridades Del consorcio Sobre esa necesidad De trabajar Esta agenda Porque si no hay Un compromiso Institucional Por eso mencionaba Anteriormente Lo institucional Si no hay Un explícito Compromiso Institucional De trabajar Como esta agenda Como se trabaja Con la agenda De sostenibilidad Medioambiental De tecnologización Etc De exportación Son agendas De estos tiempos Y la de género Es parte de esa agenda Entonces Así como puede haber Un acuerdo En torno al medioambiente Tiene que haber Un acuerdo En torno a la equidad De género Dentro de ese parque Yo digo Si estamos diciendo Que incorporar mujeres Aumenta El producto bruto ¿No es cierto? De los países Porque está Comprobado Esto está comprobado ¿Cuál es el valor De la diversidad En una mesa En donde se deciden Temas Del parque industrial? Quizá no podamos Tener un número ¿No es cierto? Pero me parece Que ahí hay un valor Intangible Que Este Es mucho más poderoso Que a lo mejor Un costo económico ¿No? Las cuestiones La incorporación De mujeres Trae mesas En donde se deciden De otra manera Donde se complementan Donde son otras miradas Que complementan Entonces digo Todo eso es muy valioso Y a lo mejor Otro que es un varón Yo lo que quiero Es que se tenga en cuenta Mi necesidad Como mujer O como persona Trans En el caso De que hubiera Una persona trans Entonces digo Me parece que La cuestión De la diversidad En el liderazgo De determinados espacios Como una mesa De un consorcio Tiene que ver Con que estén representados Los intereses De todas las personas Claro Como sociedad Como humanidad Yo no quiero complementar Porque tengo mis propias necesidades No quiero complementar Las de Las de al lado El otro día Tuvimos Una Una actividad Con una compañera feminista Que Milita Por los derechos De las personas De discapacidad Con discapacidad ¿No? Y ella planteaba Muy bien Las necesidades particulares De este colectivo Y como no son tenidas En cuenta En determinada Producción De bienes y servicios En nuestro país Y en el mundo ¿No? Digo Esas son situaciones Particulares Que Desde la academia El feminismo Se reconocen Como interseccionalidades En las En las relaciones Sociales De género Digo Hay que Hay que promover Esas diferencias En la composición De De los directorios De los consejos De las mesas De partidos políticos Etcétera Para poder representar A la diversidad De personas Que somos en este mundo Sí Pero además Las mujeres No Yo no quiero Que complementemos A los varones Cuando somos más De la mitad del mundo Digo Y sin un posicionamiento Propio Del que no queremos De ser tenidas en cuenta Porque somos Un montón de mujeres Con necesidades Que no están Tenidas en cuenta En estas discusiones Sobre lo productivo Sobre el desarrollo Y no es que no estemos Sino que estamos No siendo tenidas en cuenta Entonces También ahí Hago un llamado A alzar la voz Y a disputar Algunos espacios Con diálogo Pero firme ¿No? Digo Ternura y firmeza Como hay un libro Claro Igual creo que hay que Involucrarse en los temas La verdad que ese panel Fue muy movilizador Por lo menos para mí Tenemos que sacarnos Los anteojos Y las lentes de ver cortito Para ver más amplio ¿No? Así es Y bueno Invitamos a toda nuestra audiencia Por supuesto Esto es Conexión Parques Información que conecta A pensar juntos Sobre esto Y por supuesto Empezar a tomar conciencia Ponerlo en la agenda Y dar los primeros pasos Esto fue un diálogo Con Paula Basaldúa Socióloga Experta en género Corto Pero por lo menos Creo que hemos podido dejar La semillita Digamos De esa toma de conciencia En nuestra audiencia Y que vamos a tener Que profundizar Ahora hay que ir al parque A contar A contar con más detalle Gracias Paula Muchas gracias Por la invitación a ustedes Y estamos ya cerrando El programa Temón importante Y movilizador Movilizador Yo hablo de parques inclusivos Ya lo hemos hablado Otras veces El proyecto de parques inclusivos Que tiene que ver con esto Con todas las diversidades También Creo que es un gran debate La discapacidad El migrante Digamos Todo Todo los El universo Que está en nuestra sociedad Tiene que estar incluido Y hay que mirarlo primero Para eso Hay que hacer el diagnóstico Vamos a trabajar En Más profundamente En el consenso Y después En el diagnóstico Como decía Paula Gracias Patricia Gracias Y hasta el próximo jueves Gracias Un parques Fue auspiciado por Newmark La más completa Del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través De la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas Más de 300 hectáreas En desarrollo En Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal Para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta